Tu sabes que somos de calle, hay fría y corazón Siente el fuego, las reglas del juego las como yo Porque somos de calle, hay fría y corazón Siente el fuego, las reglas del juego las como yo Legal o nos vamos al ilegal Este negocio para no lo coja personal y yo sé Hoy día estás aquí mi pana y no sé Si por bravo no estás mañana ¿Qué es lo que quieres? Yo sé que tú quieres Dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere Soglotón, verás tu final con la ambición La ambición es el primer paso a la traición Señor, por eso es que lo revientan Pues no puedes morder la mano que te alimenta Y aquí no puedes romper la palabra de hombre Pues con tu vida puede ser que a ti te la cobre No dañes tu récord pa' con un anormal Las leyes de la calle no son las del tribunal Aquí los jueces gustan la sentencia con fuego En duelo donde necesite la reloje con fuego Tú sabes que somos de calle Hay cría y corazón Siente el fuego, las reglas del juego las como yo Porque somos de calle Hay cría y corazón Siente el fuego, las reglas del juego las como yo Hay quien hace pali del otro pa' seguidor El segundo es tu gran admirador Pasa el tiempo y te exigen posiciones Te enseñas algo y te quieren dar instrucciones Brinca cuica, serruchador Se te olvidó cuando me pedías un favor No te estoy sacando en cara lo que por ti dicen Te estoy acordando pa' que usted no sirve Pase lo que pase nadie le doy la espalda Y trae sin un hermano socio por una falda Se envuelven en estupideces y te fallan Se creen que se lo merecen y se engañan Y en la calle te lo comía vivo El fiscal teme tu presión con el tenisismo Terminaste el centavo en la silla y los testigos Vaya que lindo nombre le pusiste el cacerío Tú sabes que somos de calle Hay cría y corazón Siente el fuego, la regla, te vuelvo la como yo Porque somos de calle Hay cría y corazón Siente el fuego, la regla, te vuelvo la como yo Siente el fuego, la regla, te vuelvo la como yo Siente el fuego, la regla, te vuelvo la como yo Siente el fuego, la regla, te vuelvo la como yo Gracias.